La entrevista de la semana es presentada por Crédito de Valor. Solicita tu préstamo para el Día de la Madre al 0800-2338 y llévate una campera cenita regalo. En Crédito de Valor, creemos en vos. Trajo un regalito, lo puedo... ¿Trajo regalos? Sí. Es el primer precandidato que trae regalos y esto no queremos que signifique... Atención. A ver, esto es peligrosísimo. No, yo sé que estar acá advierto que soy una persona. Déjeme terminar el razonamiento. Usted siendo precandidato o candidato de un partido político, si trae regalitos, de alguna manera... No intento comprar a nadie, no me vaya a decir... Bueno... No, al contrario, quiero que la pregunta sea así. Sí, directa. Pero me entusiasme... Está, pero si trae regalos, de alguna manera... Después nos quejamos de los regalos que es... No, pero va a ver que no es nada del otro mundo. Pero esto, en realidad, yo no era una persona muy regaladora. Sí. Hasta... Vio que hay, yo qué sé, perfiles de las personas. Sí. Una persona media dura, media osca, media... Entonces no era muy regalador. Me acuerdo un día que Jorge Valle... Sí. Yo lo entrevisto en la chacra, en donde él producía las lechugas. Y él llevó a algún lado, empezó a llevar lechugas de regalo, y yo como que le copié. Atención. He llevado lechugas de regalo por ahí. Pero a mí se me ocurrió... ¿Qué me trajo? Atención. ¿Podría traer nabos? Un atado de nabos. Bueno. ¿Y qué atado, no, muchachos? Bueno, me ha traído un... Le parece mal, o sea, le cayó nabos, dijo como... No, no, no. Voy a hacer un Instagram vivo, porque quiero que esto quede certificado. Pero, ¿hay algún problema? O sea, si no va, lo va. No, no, no. No, no. No, no. Para nada. O sea, estoy en estos momentos, estoy transmitiendo en vivo. Mire, se va sumando la gente. Acá, usted ve bien. Ahí se dice cuánta gente se está sumando. Qué bien. Ve, mire, mire, no para de subir el día que usted... Yo quiero aclararle que si usted llega a ser diputado es por este programa. ¿Y? ¿Y? No, pero... ¿Cómo es la cosa? Es por el nabo este. Pero yo dije... Sí, sí. Yo dije... Sí. Llevo nabos. Claro, sí, sí. O sea, que mire que... No me ha dicho nada. Mire que calidad. No, no, no. Estoy... Orgánico. Lo más importante es lo que no se ve. No tiene veneno, Petit Nati. Perdóneme que se lo diga. Tremendo nabo me trajo. Sí, señor. Tremendo nabo. Bueno, estamos en vivo con el líder del Peri, César Vega. Arroba Petit Nati Uy. Ahí está. En vivo en Instagram. ¿Sabe cuántos tenemos ya ahora en estos momentos? Sí, yo qué sé. 1.792 personas mirándolo a usted en este momento. Vótenme, votenme. Así. Vótenme que no los vamos a defraudar. ¿Sabe quién dijo eso? ¿Sabe quién dijo eso? Para chicos, sería. No. Lo dijo Mene, Carlos Saúl. ¿Cuánto? Momento. Pero el último que lo dijo es este, escuche. Vótenos que no los vamos a defraudar. Raúl Sendik. Qué producción. Qué producción. Raúl Sendik lo dijo. Quiero que públicamente y a través del Instagram vivo que estamos haciendo, me entregue los nabos, muestre los nabos que me trajo. Por favor. Por acá. Hagamos una ceremonia. Mirá qué mercadería. Sí. En este sencillo. Lo hago entrega. En este sencillo y hermoso acto. En este sencillo y emotivo acto. Sí. Le hago entrega de estos brutos nabos. Gracias. Señor Petinati. Gracias. Estos nabos. Nunca pensé, eh. Nunca tuve un nabo en mi mano de este tamaño. ¿Manejó un arma alguna vez usted? Muchas veces, sí. ¿Sí? ¿Tiene porte de arma? No. ¿Y tiene arma? Sí. ¿No la tiene que usar? No. ¿Y cuando usó? Hay viebres en el campo y bueno. Ah, pero... No, pego tan mal que no le pego a una. Pero usted dice que es ambientalista, animalista y... ¿Cómo? Yo no dije nunca que soy animalista. No, bueno, pero los animalistas se le han unido al partido. Bueno, sí, pero me respetan también muchos de ellos. Me respetan en mi forma de ser. ¿Pero caza animales? No. Pero si recién dijo que muchas veces se usó el arma. Sí, pero no para matar animales. ¿Y qué? ¿Mato gente? No. ¿Es como el otro? No le pego a... No le pego al... ¿Para qué uso el arma muchas veces si no es para matar animales? Tengo arma. Sí, pero le estoy haciendo una pregunta. ¿Vio el dibujo del coso de Pirelli, ese gigante que hay? ¿Qué? ¿Que tiene un... ¿El muñeco gordo? ¿Tiene un tiro al blanco? No le pego. ¿Pero tiene un tiro al blanco en su casa? No. Usted dijo... Sí, he practicado tiro al blanco. Sí. En casa. Eso me gusta. ¿Tiro al blanco? ¿Qué pone? ¿A la calle? No. Pongo un bidón de agua. A la rañaga. Pongo un bidón de agua ahí. Un bidón de agua. Y lleno de agua. Y si le pego veo que salen los chorritos. Le di tiempo para que imagino una respuesta rápida porque se dio cuenta que estaba diciendo una cosa que... Puedo jurarlo. Puedo jurarlo. No, no, no hay que jurarlo. No, no, yo lo juro. Puedo jurarlo. No hay que jurar. Bueno. Pero sí, nunca le tiré a una persona, por supuesto. Y bueno, lo tengo porque está vivo en el campo y no se cubre. A ver, hoy no es necesario ir al campo para sentirse solo y ser producto de un robo, un hurto, una rapiña o intentos de asesinato. Sí, señor. Lamentablemente. O sea, ¿nos deberíamos armar todos? ¿Está a favor de eso? ¿Se acuerda cuando el fiscal, aquí, cómo se llama, estaba más de moda, subía? Sí. Fue a una entrevista, ¿con quién fue? Y sacó el arma así, puso un... Es cierto, sí. La pistolita así de 22, 22, un matagato. Sí. Bueno, usted parece que usted no tiene una 22, tiene un 9, 9, 10. Tengo una un poco más, pero no importa eso, porque... Déjela ahí. Ay, cagamos, hablando de cosas que nunca había hablado. No estoy haciendo apología del uso del arma. Sí. Y vos ves que ni siquiera saco el porte, porque no ando con arma. No, anda con namos. Pero, sí. Sí. Usted es un ex Frente Amplista. Sí, señor, hasta la Semana Santa del 2007. Y desde 1983. Siempre bregué para que el Frente Amplio llegara al gobierno porque creía que era el cambio. Nunca integré una lista, pero siempre fui un buen militante. ¿Y el Frente Amplio fue el cambio? No. ¿Por qué? Por ejemplo, en vez de hacer la Reforma Agraria, hicieron la Contra Reforma Agraria. Nunca se fueron tantos productores del campo, sobre todo familiares pequeños, que hoy usted... Va a ver las taperas en el campo y va a ver que crecieron los llamados asentamientos. Pero, a ver, no solamente el gobierno del Frente Amplio siempre pregonó eso, sino que tuvimos como presidente a José Mujica, que es un hombre de campo, ¿no? No, 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 no. Ahí ya entramos en el desconocimiento que uno pretendería que un periodista esté más informado. ¿No es un hombre de campo, Mujica? Que vive en el campo, es otra cosa. Por ejemplo, ahora hay estancias tan gigantes, mucho más grandes que la de Silva y Rosa, que era el motivo de la existencia del MLN Tupamaros, que integró Mujica. Estas estancias que habrá ahí ahora son diez veces más grandes que aquella. Me refiero a la de algunas potencias de la forestación extranjera. Pero usted dice que Mujica... Mujica vive en una chacra. ¿Usted dice que Mujica no vive así como se muestra? No, no, sí, sí, digo eso. Digo que lo que muestran la de Uchevele, por ejemplo, es un... Una fantasía, es un bluff. Sí, inventado por Eleuterio Fernández Huidobro, cosa que dicen muchos Tupamaros o MPP arrepentidos. Es un personaje él. Él creó un personaje y le fue muy bien, ¿no? Sí. Pero la historia dirá. Ahora, es bravo para una persona como usted decir lo que dice. Estoy aprovechando este gran micrófono. No lo voy a decir desde el mío, allá en la radio FENI, el domingo a las diez, doce de la mañana. Claro, pero... Este es un micrófono grande. Suena, capaz que suena, porque vio cómo es la gente, suena como envidioso. No, no, no. Porque usted tiene un perfil parecido a Mujica desde el lugar de campechano, hombre de campo. ¿No lo envidiará, Lucía, porque usted tiene un cartoncito, un diploma? Son muy envidiosos de la gente que tiene diploma, tanto Pepe como Lucía. Son muy envidiosos de la gente que tiene diploma. Me tiene harto que hablemos de Sanguinetti, Mujica, Tori, Vázquez, están todos más de ochenta años. En todo caso hablamos de la sombra de Mujica, que es cose un invento. Está hablando de una colega, una precandidata. Pero, ¿y? No puedo. No, puede, puede. Como vio la entrevista que le hizo el diario El Observador, que se viralizó y no contesta nada. No contesta, contesta que no sabe, contesta que no sé, no sé, no sabe. No sé, no contesto, me hace acordar a... Sí. ¿Se acuerda? Que era la Unión Cívica, Kiarino, no sé, no contesto, no estoy informado. No tengo conocimiento. Entonces, ¿para qué se presenta? No puede armar un debate con la única que me preguntó el diario El País, ¿con quién debatiría con cose? No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Cose usted debatiría con César Vega? No lo sé. No lo sabe. Cose, ¿puedo decirlo yo? Sí, claro. Sí. Candidata Carolina Cose, ingeniera Carolina Cose, ex-presidenta de Antel, ¿debatiría conmigo? No lo sé. No lo sabe. No lo conozco. No lo conoce. No lo conozco. Eso tiene razón, generalmente la gente importante no debate con gente insignificante. ¿Por qué dice que Carolina Cose es un invento? De Mujica. Es un invento de Mujica, Carolina Cose, porque odian a Daniel Martínez. No se olvide que Daniel Martínez es el causante de que Luciato Polanqui no fuera candidata a la intendencia. ¿Se la están cobrando? Sí, claro. ¿Cuál es, considera usted, la propuesta del PERI que llama más la atención de las que usted ha formulado y anuncia para estas elecciones? La perpetua. Cadena perpetua. No para cualquier caso, obviamente. Gracias por la aclaración. Claro, porque la gente escucha cadena perpetua y puede sorprender. Porque hubo una acción de sicariato, escuché hoy en el informativo. Sí. Comprobada, parece. Sí. Contra una persona dueño de, por ahí, por la cerca de Pando. 20.000 pesos le dieron. Sí, por 20.000 pesos. 20.000 pesos. Ah, entonces el tema es el dinero. No, nunca. Sí. Entonces, si hubiese sido 50 capaz que arreglaba si usted tiene arma. No, yo iba a decir cuánto vale esa vida para los hijos de ese señor, para los amigos de ese señor. Entonces yo eso perpetua y contrabajo. Porque hoy nos está saliendo, hay varias fuentes, unos 20.000 pesos cada preso. Y yo digo, el preso tiene que trabajar y ganarse el sustento. Hay una ley en el momento. Las leyes se cambian, para eso están los políticos. Cambien la ley que obligue a los que están presos a trabajar. Están asidados y están ociosos y por eso luchan en los patios. Exacto. Lo que se vio los otros días en televisión, ayer, no sé cuándo fue. Porque el asesino no nos interesa su recuperación. Vamos a entender, no estamos hablando del asesino a sangre fría, ¿no? Al sicariato, al asesino a sangre fría. Bonomi estaría en cadena perpetua. ¿Por qué motivo? ¿Le pregunto? Ah, porque dicen que él mató a... Pero es que dicen, yo no lo tengo comprobado. Si no, te hablaría, no tengo ningún problema. Bien. Pero yo te estoy poniendo los casos reales del momento. Cadena perpetua para violadores. Violadores de niños, a ti te parece. Violadores de niños. ¿Y pena de muerte? No, pena de muerte, tal vez porque yo soy cristiano. ¿Sabés qué pasa con la pena de muerte? Un día me los picó un abogado, uno de los buenos abogados del país. Si nos equivocamos. Exactamente. Es muy fácil, no hay que ser abogado. No hay que ser abogado. Claro. ¿Y si le erramos? Y ha pasado. Nosotros vamos a entrar al Parlamento y vamos a pedir PICNT por qué no tiene personería jurídica. Y por qué el gobierno le donó una sede. ¿Le donó una sede? Y no sabe que le donó la sede donde está el PICNT. No, no tengo idea. ¿Cómo se le puede donar a una institución que no tiene personería jurídica? Y amistades, ¿no? Bueno, a mí me parece que un gobierno tiene que ser un poco más serio. Usted puede tener acá una publicidad, digamos, de Antel, porque yo sé que tiene audiencia. Otra cosa sería, si tuviera la publicidad de Antel, cuánto le pagan a Antel, acá a la producción de su programa o a la radio. Pero, cuando nos enteramos que una radio no había abierto en Quebracho, y Ancap... 5.000 dólares de publicidad. La radio de Sendik. Pero no estaba abierta la radio de Sendik. No, no de Sendik. Y ahora nos enteramos que la radio Canelones, gestionada por el Partido Comunista y la 711, ¿se acuerda que se le quemó los equipos? La Intendencia Municipal de Canelones, según todos los datos que yo tengo, le dio 10.000 dólares de apoyo. ¿Por qué? Sí, lo leí eso. Compañeros. Me parece muy mal. Una palabra. Ahora, ya. ¿Está listo? Sí, señor. Danilo Astori. Viejo. Raúl. ¿Así estaría bien? Sí, sí, perfecto. ¿Daniel Astori? Viejo. ¿Raúl Sendik? Corrupción. José Mujica. Traición. Lucía Topolansky. Trabajadora. Guido Manini Ríos. Sorpresa. Plantas de celulosa. Negativo. Jorge Larrañaga. Coterraño. Juan Sartori. Negocios. La Calle Pou. Probabilidades. Tabaré Vázquez. Fuera. El feminismo. Sería Nuevo Orden Mundial. Sigla. Presente. ¿No? Sería. ¿No? Está bien. Hashtag. Daniel Martínez. Hashtag. Daniel Martínez. Light. Carolina Cose. Fraude. La Megaminería. Auto. Oscar Andrade. Mediático. Las encuestas. Seguirlas. Los ríos en Uruguay. Contaminado. Regulación de marihuana. ¿Cómo regulación? Claro, la venta de marihuana en farmacia. Positivo. ¿El matrimonio igualitario? Bien. ¿Los transgénicos? No problem. ¿Transgénicos? Problem. ¿El Mides? Cerrarlo. Marina Arismendi. Sacarla. ¿Nicolás Maduro? Jubilarla sería, no sacarla queda feo. Jubilarla sería una dama, ¿no? Claro, muy bien. ¿Nicolás Maduro? Más duro. ¿La forestación? O verde. ¿La forestación? Innecesaria. El Parlamento Uruguayo. Pallatutti, demasiado. ¿Sanguinetti? Muy viejo. Talvi. Renovación. El Frente Amplio. Fue. El Peri. Viene. César Vega. Va. El dirigente comunista Marcelo Abdala fue a Venezuela y aplaudió a Nicolás Maduro en un acto público. ¿Sospecha algún vínculo ilegal? Sí. La esposa del ministro del Interior integra la barra brava de Pegarol. ¿Cree que algún juez va a investigar ese vínculo? No. ¿Está de acuerdo con la carrera sindical que culmina en un cargo de diputado o senador? No. ¿Considera usted que Tabaré Bajes es un hombre de izquierda? No. ¿Para salvar el río Santa Lucía es necesario sacar las chacras de sus costas? No. Necesariamente no. ¿Abandonó el Frente Amplio cuando detectó un alto nivel de corrupción? No. Sendik dijo que la falta de 900 millones de dólares en ANCAP fue en parte... En parte. ...para la compra de equipos para la protección del medio ambiente. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Se juntaría con Manini Ríos para hacer un acuerdo político? Nunca. No. ¿Cree que detrás de los robos a los cajeros automáticos hay figuras o sectores del gobierno? Sí. ¿Hay que pactar con los sindicatos? No. ¿Greenpeace le parece una organización honesta? Paso. Me falta estudio. Bien. ¿Cree que hubo irregularidades en la habilitación de las pasteras? Sí. ¿Mujica es un ejemplo de vida a imitar? No. ¿Bonomi debería haber renunciado? Sí. ¿Cree usted que el presidente firmó sin leer las actas del Tribunal de Honor Militar? No, las ley yo. ¿El secretario Toma no debería haber renunciado? ¿El secretario Toma? ¿Debería haber renunciado? ¿Debería de haber renunciado? Sí. ¿Cree que en los grandes negociados con Venezuela está muy metido el hijo del presidente? Sí. ¿Hay que talar todos los montes de eucaliptus del Uruguay? No, cuando... No. ¿Va a votar al candidato de izquierda en el ballotage? No. Voto en blanco. No, no. No. ¿Hay que cerrar las plantas de celulosa? Y al de derecha tampoco, por las dudas. Nadie preguntó. Ah. ¿Hay que cerrar las plantas de celulosa? No. ¿Es partidario de legalizar todas las drogas? No. ¿Es partidario de la perpetua para los asesinos? Sí. ¿Va a votar a favor del plebiscito impulsado por la arañada? No. ¿Hay democracia en Venezuela? No. ¿La Dinama le ofrece garantías en materia de controles ambientales? Paso, necesito estudio. ¿No le quedan más pasos? No, ya tengo dos. ¿Cose es más peligrosa que Martínez? Sí. ¿En un ballotage prefiere a la arañaga antes que a la calle Pou? No, no. Gracias, Vega. Así que ya terminó. Me hubiera quedado con un paso. En esa última me hubiera gustado pasar. Le faltó un paso, ¿eh? Hay que dejar siempre un paso para el final. Exacto. Un paso, un camino de mil millas se comienza con un... Paso. Paso. Por eso siempre en la vida hay que cuidar cada paso. Siento, siento malos pensamientos en la calle. Siento, siento malos pensamientos. Siento malos pensamientos en mi mente. Siento, siento malos pensamientos en la calle. Siento, siento malos pensamientos en mi mente. Siento, siento malos pensamientos en mi mente. Siento, siento malos pensamientos en mi mente. ¡Como es un camino! Gracias por ver el video.